Y seguimos en España, la mayoría de los catalanes quiere seguir siendo parte de ese reino, así lo señala una reciente encuesta que por muy poco da como vencedores a los que dicen no a la independencia de esa comunidad autónoma. Según el Centro de Estudios de Opinión, el 45,3% de los catalanes quiere seguir dentro del reino de España, mientras que un 44,5% respalda la independencia. A pesar de que se trata de un empate técnico, ya que la diferencia es inferior a un punto porcentual, el resultado deja ver un nuevo panorama en esta región. Además, la encuesta se realizó la semana pasada, es decir, un mes después de la consulta soberanista, en la que el sí a la independencia ganó, pero con muy poca participación ciudadana.